Primer título profesional para el volante de sus 25 años, el cuadro del Portland Timbers se coronó como campeón tras vencer por 2-1 al Orlando City. El equipo de Andy Polo logró el título y clasificó a la CONCACAF 2021. Sin embargo, fue sobre los 27 minutos que Maviala aprovechó un centro pasado y venció la resistencia de Galese para decretar el 1-0 en el cotejo. Pero no duraría mucho la alegría para el equipo de Polo, ya que a los 39 minutos el uruguayo Mauricio Pereira conseguiría el empate con el que seguirían al descanso. En la segunda mitad, Portland Timbers intentaría en varias ocasiones convirtiendo en figura a Galese. Sin embargo, ante tanta insistencia, finalmente terminaron venciendo una vez más la resistencia del peruano y decretando el 2-1 a los 65 minutos. Tras el tanto, Andy Polo ingresó a la cancha. Los minutos pasaban y pese a los intentos de Orlando City, no logró conseguir el empate. De esta manera, el Portland Timbers gritó campeón por primera vez en su corta historia en la MLS, con apenas nueve temporadas. León venció 1-0 a Pachuca por la jornada 4 de la Liga MX 2020 en el estadio Miguel Hidalgo de Pachuca. El peruano Pedro Aquino figuró en la lista de titulares del Club León, pero luego se cambió para que se quede en la banca de suplentes y hizo su ingreso a los 87 minutos. Ahora León se ubica en la quinta posición con 7 unidades, mientras que Pachuca se ubica en la décima casilla con 4 puntos.